Buenos y tecnológicos días. Las nuevas tecnologías han propiciado la creación de nuevos fenómenos que escuchamos casi a diario en los telediarios. Uno de ellos es el sexting, pero ¿sabes qué es o en qué consiste? Te lo contamos. El sexting es el envío de mensajes, fotos o vídeos de contenido sexual a través de smartphones. Su nombre viene del acrónimo de sex y texting, sexo y escribir mensajes en español. Desde hace varios años este fenómeno se ha ido extendiendo sobre todo entre los jóvenes por el éxito de aplicaciones de mensajería efímera como Snapchat. Estas prometen que el mensaje se autodestruya pasado un tiempo. Casi el 10% de los jóvenes de entre 10 y 16 años han recibido fotos o vídeos de este tipo. Según los psicólogos, las intercambian para seducir a sus parejas, para presumir o simplemente por excitación. El problema llega cuando el que las recibe decide difundirlas entre sus amigos o colgarlas en internet. De hecho, se puede caer en chantajes conocidos como sextorsión o incluso ciberbullying. Ambos casos generan graves consecuencias, en especial si aparece en la cara de la persona que se ha hecho la fotografía o el vídeo. Todo esto puede acarrear consecuencias legales. Si eres menor, te haces una foto desnudo y la publicas, puedes ser acusado de producción y distribución de pornografía infantil. Los usuarios tienen que concienciarse que lo que se publica online o sale de su propio móvil se convierte en irrecuperable. Además, escapa para siempre de su control y puede llegar a cualquiera en cualquier momento. Lo que ahora quieren mostrar de ellos mañana puede que no les guste. A quien se lo envían hoy mañana puede que no sea su amigo. También hay que tener en cuenta que cada vez hay más webs que se dedican a recopilar y difundir este tipo de imágenes. Uno de los casos de sexting más famosos que terminó en tragedia es el de Jessica Logan. Esta joven de 18 años tenía un novio que decidió publicar imágenes en la red de ella desnuda después de que la dejara. Pero no es el único ejemplo. Amanda Toff, Taylor Clemente y Omacio Burdet son otros casos que no dejaron indiferente a nadie. Y esto es el sexting y así os lo hemos contado. La semana que viene os hablaremos del spoofing y si queréis saber qué es o en qué consiste, acordaos de suscribiros. Si tenéis cualquier duda o queréis proponernos cualquier tema, podéis dejarnos un comentario aquí abajo. Y si os ha gustado, como os lo he contado, dadle a like. Y nos vemos en computeroi.com